Música Bienvenidos un día más a Marald Recti Primer Vídeo del día Walsh Hines, Maldición, Vídeo Lyrics Oficial del canal de Walsh O tejo un link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor Si mi carita, joder, desde que salió esta canción Estoy escuchando muchísimas, muchísimas Críticas positivas diciendo que esta es La canción de las canciones No, lo que el pecho moreno te puto estalla La verdad es que tengo Walsh Quien es, amigo mío, las expectativas Muy, muy, muy Pero que muy alta La verdad, o sea, algo espectacular Ya en tus canciones anteriores Siempre me llegan al puto pecho, pero esta De verdad creo que me tiene que llegar muchísimo Más por lo que me ha dicho toda la gente Ya sabéis que si quieres escuchar la canción entera sin ningún corte En la descripción Tenéis el canal de Walsh y la canción Explícita, sin ningún corte Y aquí lo iremos cortando cada cierto tiempo Para ver ¿Qué no? ¿Qué nos quiere decir Walsh? No creo que llegue a 10 minutos Al menos que Papi Maralf haga magia Pero vamos, lo dudo con 2 minutos Juan 17 Vamos al fucking lío Ya lo sabéis Que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano Por primera vez 3, 2, 1 Let's Fucking Go Hoy he vuelto a caminar descalzo O sea Primeramente estos 14 segundos En los cuales ya El pecho Esta base No sé si es creada por Walsh O la subproductora O lo que sea El puto pecho Ya te está doliendo No diciendo Walsh va a meter dolor Dolor en el puto pecho Hoy he vuelto a caminar descalzo Sobre aquella historia Que continúa ardiendo O sea Esa historia que el puto pecho Te está doliendo De amor De amistad De lo que sea Hoy he vuelto a beberme el mar Que hay en tus ojos Para seguir estando sediento Agua salada Te da sed Esto Te da sed Es que puta antítesis de todo O sea Ha sido increíble Otra vez el puto amor Que nos va a doler En el corazón Vámonos Tiene tus mejillas desiertos Y espero hacer un mapa De mi seguridad Para ver si me pierdo Yo ya he vuelto a quedarme despierto He vuelto a quedarme escribiendo Por favor que no llevas más en mi memoria Que estoy derrapando en recuerdos Que se he visto de uniforme En cada momento Para no distinguir ninguno Entre el resto Y que se calle el rencor Que en la otra habitación El perdón continúa gimiendo Y sé que siempre he sido partidario De hacer de lo efímero eterno Pero a veces un pequeño error Puede reducir de escombro Todo un esfuerzo Vale Tengo que decir una cosa antes La frasaza ¿No? Buah Es que hay dos frases muy Muy Pero que Tres Es que han sido todas Es que no sé qué decirte La de Que no lleva más en mi memoria Que estoy derrapando en recuerdos O sea ¿Sabéis lo interno que es todo eso? O sea Hace una No sé Son muchas figuras Esta cuando la he escuchado He dicho Increíble Pero luego Sigue esta Que se vista de uniforme En cada momento Para no distinguir ninguno Entre el resto Pero que cojones enfermo Lógicamente pues Uniforme No imaginad Pues siempre somos Por decirlo así Borregos Personas que siempre somos Joder Tú vas por la calle carajo Y dices Uy que guapo Que guapo Pero seguimos siendo todos Estándar No excepto esa persona La cual destaca Entonces lo del uniforme Me parece una fucking sacada También Me va a explotar la cabeza Te lo juro Hay demasiadas cosas Que realizar en 40 segundos De puta canción Que es que yo ya no puedo más O sea Yo ya he dado el puto máximo De mi Buenísima también Bueno esta no ha sido tan profunda Pero esta de aquí ¿Dónde está? Pero a veces un pequeño error Puede reducir a escombros Todo un esfuerzo Creo que esta es la frase De la canción Que más Me ha llegado a mí ¿No? Pero a veces un pequeño error Ya sea de amistad De pareja De familia Cualquier cosa Tú tienes construido Una puta montaña ¿No? De maravilla De todo Pero luego Una cagada Una única cagada Una única cagada Puede destrozar La confianza de una persona Ya sea Tú O tu familiar Tu pareja O lo que sea Por eso Imagínate Lo que has construido Durante muchísimos años Que por una cagada Joder Puto Wals Vamos La pena sobre el hombro izquierdo Igual la futura Resaca Falta de empatía Y arremordimiento Y sigo solo por el centro La botella en el brazo izquierdo Y huele a fracaso Y sudor A falta de empatía Y arremordimiento Y soy una mentira Con las patas cortas Que corre a la sombra De nuestro lamento Y no sé si es peor El peso en mi conciencia O la gravedad Que me supone tu aliento Ha vuelto a ser solo mío Lo que antes era nuestro Y aunque sea dolor Prefiero compartirlo A seguir tan partido Por dentro Hoy Aaaaaaah 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 Han partido por dentro Eso es un fallo Que tengo yo Y no sé si muchos de vosotros O no Que yo en vez de compartirlo Pues con mis amigos Amigas y demás El dolor que llevo dentro Me lo quedo para mí Me pudro por dentro Aunque por fuera Intento a mis seres queridos Darles felicidad Pero por dentro Estoy ahí podrido Y Walls Joder Que frase Y sobre todo La entonación Y como Te da esa calidez Esa puta calidez Para que te metas Dentro de la canción Y solo tienes 66.000 visitas Cago en la puta Vamos a darle visitas a Walls Let's go Seguimos De emociones Que cobran Entradas Para la atracción De tu cuerpo Si no tenemos Un punto en común Déjame atajar Por el desvío correcto Y si ya no quieres Comerme por partes Ojalá te coma El arrepentimiento Mira que no intento Parar la canción Hace cierto tiempo O sea Todas las frases Hasta ahora Hay que darle Una vuelta más de tuerca Para intentar entenderlas A la profección Lo que ha querido decir Walls Pero otra vez Y si no tenemos Un punto en común Déjame atajar Por el desvío correcto O sea Es que son metáforas Que en tu puta cabeza La primera vez Que escuchas esta canción No te da el coco Para entender todo Te lo juro Y si ya no quieres Comerme por partes Ojalá te coma El arrepentimiento Esto bueno Esto depende Porque yo que sé Tampoco tienes por qué Arrepentirte Si realmente no le quieres Y demás Esta frase No la he compartido del todo O no la he querido entender O no la he entendido En plan yo que sé Es más Si no le quieres Por yo que sé Porque te ha fallado Si no le quieres Porque a veces el amor se acaba Pues tampoco te tiene que comer El arrepentimiento Si ya no quieres Estar con esa persona Pero las demás frases Del puto Walsh Las comparto todas Joder queda un minuto todavía Vamos Y si vas a reducir A cenizar nuestra historia Te pido que sea fuego lento Para que cada papel Que se consuma Lo hagan las dudas De este manifiesto Y maldigo No valorar las cosas Que tengo Hasta que veo Que las pierdo Y maldigo callarme Cada te quiero Que debía haber gritado A los cuatro vientos Maldigo No, 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 no Otra vez Otra vez Otra vez Maldigo callarme Cada te quiero Que debía haber gritado Los cuatro vientos Y no valorar las cosas Que tengo Hasta que veo Que las pierdo Hijo mío Walsh Deja de sacártela O sea Tu nepe estará Azotándome en la cara Buah Eso me define muchísimo Te lo juro O sea Buah Yo soy un poco cerrado En cuanto a mis sentimientos La verdad Y es verdad O sea Hay que decirte Quiero más Que valoras A esa persona más Y valorar las personas Algo tan sencillo Como una gripe Pero que te duele la nariz Te duele respirar Te cuesta respirar Cuando estás enfermo Y dices Joder Y yo estoy día a día Aquí respirando Y no me duele Cuando se ha resfriado Lo valoran No, pues esto Con todo en la vida Joder Que metáfora de mierda Acabo de hacer No a la puta madre Vamos Lo viento Maldigo Toda la vez Es que ha caído Y mi brazo No han servido Digo cada indiferencia Y cada acto Que haya hecho Que tú dejes de verme atento Y maldigo el momento En el que no pudiste adaptarte A lo que estoy viviendo Maldigo no haber podido Compaginar las dos cosas Que más quería Y que sigo queriendo Maldigo la hora En la que me hice artista Porque ahora me obligo A escribirte esto Pero ya he cumplido Mi parte del trato Y ahora está en tu mano Que sucede el resto ¡Uuuuuh! Podemos decir Que esta última parte O sea Hasta el minuto 50 por ahí 1.50 Yo que sé Te va metiendo De metáforas Y de mal ¿No? Que dices Hostia Te hace pensar Sobre tu vida Pero de este minuto 50 hasta este 2.25 Donde le mete el énfasis Le mete A esa persona Que le dedica Esta canción Exactamente Joder Joder O sea Puff El sentimiento Que le pone O sea Que realmente El jodido Ginés El jodido Wolf Está ahí afectado ¿No? Y te lo demuestra Y ya no sé Ya no queda mal Nada Yo creo que ahora Esto ya Se acaba Se acaba Se acaba Yo creo que sí Y se acabó ya Esta parte O sea Es putamente Increíble El sentimiento Que le pone Y lo desgarrador Que es todo Maldigo Todas las veces Que has caído Y mis brazos No han servido Como sustento Y maldigo Cada indiferencia Es que todo Es putamente Perfecto No le tengo Ningún puto Pero a la canción Y para mí Chicos Me quedo con Maldigo No valorar Las cosas Que tengo Hasta que veo Que las pierdo Y maldigo Callarme Cada te quiero Que debí haber Gritado a los cuatro vientos Eso Estoy para hacerle Una foto ¿No? A lo que viene siendo Con el fondo Y todo Y enmarcármelo Aquí para decir Cada día Maral Cabrón Acuérdate de eso Tienes que tenerlo Día a día Que muchas veces No valoramos Lo que tenemos cerca Chicos Ahora sí Madre mía En más de 10 minutos La puta madre Joder Come cedo Con las canciones De amor Te lo juro Es que no puedo Muchas gracias A todos Por estar un día más Aquí Comará el red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No